Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y por favor, Rosa, no tenga miedo y no decaiga en su ánimo. Porque usted lo conoce, es cierto. Quizá por eso usted le tiene miedo. Pero también él debe saber que usted no está sola, ¿verdad? Y que usted tiene respaldo tanto de la familia de Miguel como también de la madrina y de parte mía. Y yo también tengo contacto, Rosa, en el Ministerio Público y también en la Policía. Entonces usted no se preocupe. Pero por eso le digo que necesito muchos datos afuera de cámaras, Rosa. Vale, señor. Bueno, pues, Rosa, ¿ya no hay nada más entonces? Ya no necesito solamente. Vale, Rosa, entonces ahorita vamos a platicar con don Miguel. Para dejar constancia también, don Miguel, cualquier cosa que pueda pasar, siempre tenemos que tener constancia, don Miguel. Buenas noches, don Miguel. Sí. Cuénteme, don Miguel, ¿qué es lo que está pasando realmente? Sin inventar, sin nada. Así como pasaron los hechos, yo quiero que usted me diga, por favor, don Miguel. Bueno, la verdad que me ha puesto mucha preocupación porque la semana pasada bajé al centro. Me llevaron, como me van la moto, me bajaron allá por la despensa y subí a pie, arriba de penca y iba para el chance. Cuando encontré yo al don del progreso, que siempre somos así, ¿ves? Son amigos. Somos amigos hasta morir y todo. Y cuando me dijo, viejo, me dijo, ¿qué es lo que me dijo? Y yo le hablando del chance, mira. Entonces me dijo, mira, me dijo, una cosa te voy a preguntar, ¿vos en qué te has metido? Me dijo, yo le dije, yo nada que ver, le dije, seguro, me dijo, sí. La verdad que me dijo, tenés precaución ahí porque yo andaba en el parque y como salen a las 3 de la tarde, pasan ahí en el parque y se reúnen ahí con los cuotos. Entonces yo estaba platicando con otro don y todo. Y la sorpresa llegó cuando, mire, se acercó el muchacho y todo, pero sí, ese muchacho acaba de salir de la cárcel. Y me dijo, tiene un tatuaje, me dijo, entonces me dijo, usted me dijo, sí, buenas tardes, le digo, buenas tardes, usted conoce a Don Miguel, me dijo, pues lo conozco, pero ahorita no lo he visto, saber qué se ha hecho. Como aquel, siempre salía a trabajar lejos, pero que lo conoce bien, me dijo, sí, sí, le digo, ah, vale. Y a qué le dijo, y para qué, pues, a un chance, ¿o qué? No, dijo, tengo pendiente de algo que hablar con él, y me dijo, ah, bueno, si no yo, si no, deme, deme el recado. Y yo le aviso, no, es personal, ah, va. Ajá, entonces el don, sí, y dijo, pero por qué sabe toda la estadística, digo, entonces, más, hay alguien que lo mandó directamente con el don. Porque, digo, me dice él, mira, mejor, para hacer esas derivaciones, hay alguien de una persona conocida, me conoce a mí. Que está pasando la información. Ajá, que está pasando la información. Entonces, ¿de dónde vendrás? A ver. Entonces, mira, me dijo, ahorita, vos te has jalado, me dijo, porque ya es tarde, mira, hasta ahorita que temprano te estoy viendo, me dijo, ya, ya no te he visto, y mejor precaución, ya no, ya no vas al parque, me dijo. Ah, bueno. Entonces, yo le digo, primero le pido a Dios, con él es el que tengo mi confianza, que me guarde, que me guíe en mi camino y todo. Entonces, le digo, ya están platicando, mira, míjale, no te pongas así, vos te vas a estar traumado en tu mente, que me van a venir a hacer, que esto, que lo otro, entonces. Yo, como te dije, guardar tu precaución, a los niños, tenélos aquí. Por eso, hay veces que, no sé si ya sabes, quieres salir con los niños, va, está bien, pero, aquel no sabes si tiene cómplices en tu, tú, 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 te quitan los niños, quieres hacerle. Sí, así es. Es duro, le dije, es duro perder algo, le dije, entonces, por eso realicé las cosas, le dije, y yo nunca pensé, mira, ayer, no fui yo a trabajar, porque arreglé un portón allá de la esposa de mi primo y todo, para ahí me estuve. Yo trabajando allá y todo, cuando oí los niños, mi papá me oí, ¿cómo veo? Hasta ya voy a la calle, mamá. Entonces, le dije, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Teniendo espacio para jugar aquí adentro y todo eso, entonces, le dije a ella, mira, regañarlo a ellos, porque allá afuera anda, que Dios no quiera, que venga un carro y todo eso, y los agarran, bro. Ni cuentas, ¿eh? Ni encuentro, después buscárselo, mirad, y yo, estabas en la cocina, y ninguno se da cuenta que el David estaba platicando ahí. No es cierto. Sí, perder un niño, le dije, es duro, es duro. A mí me duele todas las cosas que le ha pasado, Rosa, licenciado. Por eso le dije, mira, el cariño, el amor que tengo, le dije, tengo por los niños, le dije, pero, que estés para arriba y para abajo con los niños, los niños no tienen la culpa de estar sufriéndole. Entonces, le dije, ahí, yo no sé, si tú decidís ir a la casa donde ella me dijo, no, y usted, si yo, yo va a dar los caminos para otro lado que esto que el otro. Entonces, a mí me partió el alma ver a los niños que, para arriba y para abajo. Pero el padre ingrato que no, no le dio el brazo hacia los niños. Bueno, con eso que vienen, yo no sé de dónde vienen y todo eso, pero, le digo, cuando me llamó, ella, sí sentí, dije, pues, chica. Pero, dije, no, nombre de Dios, yo sé que Dios me guarda, me guía, mi camino y todo eso. ¿Qué me guía? Entonces, si yo me voy a traumar en eso, peor va a hacer las cosas. Como usted dijo, el miedo. Que hay personas que lo quieren tener humillado bajo los pies. Yo, yo soy uno de esos, yo logro conocer a alguien y todo eso, entonces yo, la pista, bombón y ya. Y no es de confiarse. Yo eso le digo a Rosa, no. Dije, estábamos hablando y todo eso, le dije, mira, le dije, la verdad que, mejor, vale más aclarar las cosas con tu tío, le dije. Vamos a ver qué día vamos y platicamos con ella y todo eso, le dije, porque duele, le dije. Y decirle a ella, mire, que esto que lo otro, y conociendo, conocerle, bien, le dije, todos los dos. Dí aquí mañana, que Dios no quiera, le dije, pero, vienen otras cosas, le dije, que no van a hacer. Don Miguel fue, que le hizo el daño a ella, que se voltee a la familia contra mi persona. Eso estamos poniéndonos de acuerdo con ella, que mejor, le dije, mejor bajar allá abajo, ir a hablar con tu tía Juana, le dije, porque mi respeto a esa persona, le dije, porque le agarre caíño y todo eso con las muchachas y todo. Entonces, es mejor aclarar con ellos y todo eso, para que, si yo no voy a decir algo malo, le dije, pero, y aquí mañana pasa algo, le dije, entonces, tanto como yo, o tanto tu persona, le dije, más tu persona, porque ya tu familia se va a voltear con mi persona. Díganme decir que por culpa de don Miguel, ¿no? Ajá, entonces, sí duele pasar las situaciones, pero después le digo yo, mírale, si uno se va a aferrar a un montón de cosas, uno mismo se va a traumar. Yo temprano, ahí vengo, en nombre de Dios, me voy. Salgo en la tarde, en nombre de Dios, gracias, ya se fue el día, que me voy a llevar mi camino y aquí estoy. Pero si voy a, me voy a aferrar, yo mismo, yo mismo me voy a hacer daño, ya me va a entrar miedo y todo eso, ¿qué me va a pasar? Entonces, me estoy traumando. Pero sí, como le digo, gracias a la madrina y gracias a usted, licenciado, por el apoyo. Pero como le digo, Rosa, esperemos en Dios y todo eso, pero no tengas miedo. Pero si estás aquí en la casa, encárgate a los niños, que ya no salgan a la casa. Ya viste, con ese muchacho que vino, ya marcó que ellos se mantienen allá y todo eso, entonces ahorita es, les digo, vos tal vez es tu teléfono aquí y todo eso, y los niños, allá afuera. Pasa una hora, dos horas, no aparecen, ¿qué va a hacer de tu personalidad? Malaya ya es demasiado tarde. Entonces, uno tiene que estar cuidando a los niños. Está en la cocina, siéntese aquí o juega en esta área, ya es tú. ¿Y tienen tanta área aquí? Sí, porque cualquiera que venga ya tiene que hablar allá. Y ella está pendiente que aquí están los niños. Porque ella está en la cocina y los niños hasta allá, ¿quién se va a dar cuenta? Así como pasó de Dios. Sí, porque ahí bien se los pudieron haber llevado a los dos y ella todavía estuviera buscando. Por eso les digo que si fuera en algo, Dios no sé, Dios sabe por qué motivos nos andan buscando, me andan buscando, a ver, para qué me quieren saber, para qué quieren dialogar conmigo, a ver. Porque yo digo, si quieren venir a hacer algo, ese momento se le hubieran llevado a los dos. ¿A los dos? Porque ahí estaban los dos. Sí, pero estamos pediendo mucho a Dios, me dijo, ya sabes que Dios es como el cristiano, Dios no ampara a él, siempre está con uno. Y yo eso le digo a Rosa, Rosa, mira, le digo, me dijo, feliz mucho a Dios, le dije y todo eso. Y yo sé que Dios va a tranquilizar todas las cosas. Pero si vos estabas a ser traumado y todo eso, uno mismo se daña. Ah, uno mismo, claro. Uno mismo se daña, le entra miedo, le entra un montón. Mira, la táctica de esa gente de pandilla, don Miguel, es el miedo. Sí. Ahí, esa es la táctica de Dios. Yo le digo porque yo trabajé en eso. Yo ya he investigado a ese tipo de gente, yo ya sé cómo manejan eso. Mira, en Guatemala, nosotros hemos revoloteado un guate. Y gracias a ellos hasta aquí estamos y salen los mareros que con cuchillo. No puede ser una manera que esto que el otro, pero nosotros no andamos nada. Entonces, si, pum, se hace humo y se va. Pero si ver el asaltante que, pucha, está temblando y todo, ah, ahí se aprovechan de uno. Sí, es cierto. Eso es como yo, don Rosa, tener valor y pedirle más a Dios que te dé sabiduría y paciencia. Yo pensé que, por lo menos, mi mamá se quedó asustada. Ah, sí. Y eso que el otro, entonces, no quería ir. Vine ahí, me senté, pensé, Diosito, ¿qué será? Diosito, ¿qué va a pasar contigo, con Fibio? Y ahí, platicando ahí, ella se bañó y todo. Y después le dije, mi hija, le dije, voy a ir allá con el viejito, le dije, yo sé que me van a regañar, le dije. Porque mi papá cuando pasa algo, es tremendo. Entonces, dije, a ver, voy a ir a ver, va, está bueno. Y me fui, platicando y todo eso. Y ahí estaba, entonces, me dice, mi mamá, ya sé que viene un muchacho allá aquí. Pero el David, a ver, me dice, pero yo no sé qué andan haciendo en la calle, dijo mi mamá. Y después de que me van a regañar, que si no, 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 no. Solo me dijo, tener cuidado, me dijo, porque no sé quién será que te viene a buscar, me dijo. Yo salí a la pila y todo, y ya después se fue a la esotería normal. Entonces, yo le dije, no tengas pena. Y como yo los molesto, le digo, bueno, algo me pasa, me voy con el Señor Jesús, le digo, y lo bromeo con ellos y todo. y todo eso, pero mayor cosa no me dijeron ahí en la casa, si pues, de todos modos hay que pedirle mucho a Dios y más por los niños, por los niños pues, si, más por los niños porque imagínese perder un niño, es duro, es que le metan un clavo en el puro corazón, si, entonces como le digo licenciado y rosa, que si me da lástima a la muchachita esa que está sufriendo de pequeña y todo eso, de pequeña viene sufriendo, si, ajá, entonces imagínese la familia que se le voltea y el papá y todo y más el consuelo con la tía tiene ahorita, si, como le digo, yo a la tía de ella le he tomado un cariño, un aprecio, como si fuera una mi familiar mío, si, pues, si, entonces, la verdad que, como le digo, siempre esperamos su apoyo licenciado y tanto como la madrina y espero que no, no doblo mi, no doy mi brazo a torcer que va a pasar mayor cosa, yo confío en Dios y Dios va a calmar todos esos problemas me estaba platicando con ella, tranquilízate, le digo, todos los nervios se alteran y todo eso, uno comienza ya a actuar hasta de mal, le digo, entonces es mejor llevar la calmada y todo es cierto, porque a mí, lo que me pasó a mí y todo eso, actúan con todo, pero el tiempo pasa, entonces ya se analizan y todo eso, y ahí vuelven, se arrepienten a volver a pedirle disculpas y todo eso, pero es demasiado tarde, porque cuando a uno le tocan el corazón es lo más duro es lo más duro, si, si, entonces, yo como le digo a ella, mira, le digo, cuando a uno le tocan el corazón es duro, pero, quiere ganar, le dije, pero, primeramente yo le digo yo, no bajo la guardia, le dije yo, primeramente todo va a salir bien yo solo, pues ahí estamos, Miguel, este, el respaldo, como le dije a Rosa, pues también a usted, Miguel, este, pues yo me voy a caer con usted, platicando un ratito de afuera, de cámara, ¿verdad? para tomar algunos datos, ahí, que me pueden servir por si llegara a pasar algo también, o también, no está de más prepararnos a cualquier cosa, ¿verdad? sí, ajá, como le dije yo a ella, mira, le dije, lástima que nunca me mostraste una foto de aquel y todo eso, para que yo tuviera ya un rostro y todo eso, porque de aquí mañana me pasa algo con usted, le dije yo, yo me levanto ¿cómo? pero yo, ese tipo tal vez sea un grano de todas las autoridades, pero no, pues, la verdad es que, Miguel, que no toda la gente se deja sí, por eso le digo, que tal vez mucha gente se ha dejado por, porque son presos sí, pues, no, pero siempre hay alguien que los topa sí siempre, Miguel, eso sí es yo, por eso le digo a ella, a ella que me baja a la guardia a verla y todo eso, le digo, mamá, no te pongas así, mija, mira que eso, colota pensar por los niños, le digo, entonces, te miran triste, te miran decaído, ellos lo sienten lo sienten, claro entonces, mejor yo, pues, lástima le digo yo, porque tengo necesidad de ir a trabajar, entonces, yo tengo que salir, le digo, no, yo estuviera por acá, también, también, tengo que salir, le digo, a trabajar, entonces, yo como le digo gracias por su tiempo, licenciado, y todo, porque, diré, cuando me llamó, sin más que ver, totalmente y, especialmente, ir o y todo y, pucha, después, me recordé de mi persona, mío, como estoy y todo eso, entonces, yo no me puedo llevar un susto y todo eso porque, dije, entonces, dije, yo, me tengo que poner en el límite, porque, si no, pucha, peor Peor, a ver las cosas no van a pasar y uno, por el susto, por el miedo Yo mismo me estoy haciendo lata, entonces le digo a ella, te dile a Dios Y que se nos quite su miedo Es cierto, Miguel Si, porque si me quieren hacer algo, ya el número de teléfono me dieron llamada Ya saben donde trabajan Bueno, yo casi no mucho digo donde trabajan No saben donde trabajan, pero saben donde vive ya Si, ajá, pero por eso le digo, quien será saber y que quieren hablar Porque, yo ni idea, porque, digo, porque me vienen a buscar Quieren hablar conmigo y todo eso, pero porque si Cualquier cosa, por eso dije, hoy de aquí para adelante Me ofrecen un chance y todo eso es mejor evitar Si, porque, como le dije Si usted lo conoce, es mejor evitar Si, imagínese, hablo con Miguel y mire, es un chance Si, pues, y usted va solo Solo recibir Si No, mejor Es cierto Si Bueno Miguel, hay algo más que agregar, don Miguel Solamente, licenciado Como le digo, gracias por su tiempo y su apoyo Que nos brinda, licenciado Que yo lo guarde, lo proteja en el camino también, licenciado Porque, imagínese, que fuera otra persona, no creo que se deje venir un solo Ajá Porque yo si, dije, lo voy a llamar al licenciado para dialogar mañana, a ver que viene y todo eso Pero, nunca pensé que cayó la llamada ahí con Rosa y todo Si, porque me entró ahí, dije, como estarán ellos, no me han llamado Si, yo ya lo iba a llamar al licenciado, pero, dije, mejor lo voy a llevar calmado Si, lo llamamos más tarde para hablarle, que venga mañana, y para suplicarle que está pasando, dije yo y todo, pero, Dios sabe por qué lo trajo Ajá, ajá Ah, está bueno, don Miguel Bueno, don Miguel, yo sé que están pasando por un mal momento, pero yo, de todos modos, les traje ahí un poquito campero, como el que le gusta a los niños, va Para que lo disfruten ahí, porque, es para todos, y ahí están los niños, yo creo que ya comieron ellos, no, todavía no No han comido todavía Ahí están jugando Va, entonces ahí está también para que, coman tranquilamente Eso digo yo, le digo de ruso, ah, la, para nosotros va a ser duro, porque si, me dice ella, comentarios que, que quieren ver que se hace, y todo eso, le digo yo Lo más duro le digo es por los niños, porque, ya los viejitos se cariñaron por los niños Y eso sí Ajá ¿Y fue eso? Sí Sí Y a pesar que no son, verdaderos nietos, pero... ¿Se encariñan? Se encariñaron mucho Sí fue eso Es cierto, don Miguel Sí, pero todos modos, como le digo yo a ella, todos modos, es de hablar bien con ellos y todo, y que tengan toda la paciencia, y eso, y cada quince o cada ocho, es de ver, venirlos a ver, oles, así Sí, es cierto, Miguel Sí Bueno, entonces... Sí, es un montón de, de cosas que mover, y todo eso, pero, yo pido a Dios que... Que se tranquilice todo Que se tranquilice todo Está viendo Miguel, ahí disfruten su poquito, pues, y que tengan buen provecho Gracias Gracias Bueno, Rosa, y no esté triste, por favor, coman a ese poquito que les traje yo ahí Gracias, Lucía Este... La táctica de ellos es meterles miedo Como le dije, don Miguel, pues, tampoco hay que bajar la guardia y ser confiados, ¿no? ¿verdad? Gracias Pero, este... Tampoco tengamos miedo, Rosa Hay que enfrentar los problemas, y también aquí estoy yo para respaldarlos Gracias Y les voy a... Y como te dije, voy a pedir una información afuera de cámaras, y por favor, este... Me la vas a dar con la más... Eh... Realidad posible, y la sinceridad también ¿Ok? Bye Coman su pollito, pues, y... Nos vemos la próxima, Rosa Bye Adiós 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 Adiós